¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cómprale! 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 ¡Ugo, vete, vete! ¡Vete, Hugo! ¡Cómprale! ¡No! ¡No! ¡Keep up the good work! ¡Latido arriba el techo! ¡Latido arriba el techo! ¡Stave! ¡Four supply boxes found! ¡Solid work! ¡Hostile RCXD in your ARs! ¡Ya, ya, ya, voy! ¡Gol gets atarmer! ¡Ya control! ¡La caja de armas! ¡Ok! ¡Latido arriba el techo! ¡Cancel that! ¡Gol gets atarmer! ¡Never mind! ¡Hay una caja de munición! ¡Ya la tengo! ¡Anyone need this! ¡Bien, agarra la! ¡Cázar de munición! ¡Se acuerda ir! ¡Eres la caja de munición! ¡Voic! ¡Apuntar un blanco! ¡Friendly UAV overhead! ¡Agarra la! ¡Farrlll! ¡Agarra la! ¡Se acuerda! ¡Voic! 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 ¡Agarra la! ¡No! ¡Avion esta niña! Puse una mina aquí wey, puse una mina ahí Pongan, pongan de aquí también, no, 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 yo me pongo a cambiar, ey, ¡cala, cala! ¡Muy allá! Voy a ver si todas las frutas están burradas Pongan gas inbound, safe zone relocating Aquí me pongo a cambiar yo, y hay un que pongo a cambiar ahí arriba, con escudo Ey, tú ponte ahí, ¡Aww! Ponte ahí a cambiar arriba pero bien que juegas coño, tiene mis sabores de peneer nooo, son mio sabores vamos a tirar cuchillos hacia los locos hey, le tienes que hablar a esa obra a esa obra, en el mío esta obra, en la primera obra en la cara, en la cara en la cara no los recojas, ve como se quedan ve como se quedan destino destino te atraveso te atraveso hey, me buggeaste me bugge hey, no me puedo mover hey, no me puedo mover hey, no me puedo mover ah, me están disparando me están disparando me están disparando, nada nadie me disparó y me quitó el chaleco casi me lo quita pero me atoré no sé, pero me atoré no sé, pero me atoré entonces trae silenciador trae silenciador están aquí, están aquí, bien cerca están abajo, están abajo están abajo, están abajo les tiramos cuchillos en cuanto los veamos esto no es cuchillo i'm taking fire abatí uno, abatí uno hey, abatí uno vatos, abatí uno salganse, es el último no, 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 hay dos no, ya lo tomé a uno salte, salte, salte ya lo tomé no, no, no no, ya está ah, no, no no, no, no ya está ah, no, no no, no, no no, no, no no, no, no gas es inbound marcar de la otra fire sanzo la acción es ajuste ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, motherfucker! ¿No se mencionan nunca de nuevo? ¿Qué acaban de decir? ¿Qué dijeron? ¡Oh, motherfucker! ¡Oh, motherfucker! ¿Se enojaron, güey? ¿Qué importa, güey? ¿Qué está en la zona aquí? ¿Qué importa? ¿Qué te falta un chaleco a mí? ¿Qué te falta un chaleco a mí? Pero tú me lo agarrás a ti mismo ¡No, güey! ¡Yo lo agarré! ¡Acá, acá, acá! ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Cúralo, Hugo! ¡Cúralo, Hugo! ¡Eh, güey! ¡Cúbreme! ¡Me voy a echar unas placas! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡Traímos! ¡Futura, fúros! ¡Futura, fúros, fúros! ¡Eh, güey! ¡Yo no puedo ir! ¡Vámonos! ¡No, yo no puedo ir! ¡Vámonos! ¡No, ponelo! ¡No, ponelo, ponelo! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡Cúralo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!